Y como todas las semanas estamos en el bloque Ciudadanos en directo con la abogada María Inés Ibacache. Vamos a conversar esta semana sobre la legítima defensa que a veces traspasa o vulnera otros derechos también. Así es. Hola, buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿cuáles son los alcances que tiene la legítima defensa y que no traspase y vulnere, como decíamos, los derechos de otras personas? Lo que pasa es que estábamos viendo, conversando recién, a propósito de los dos temas que estamos viendo que tienen que ver uno con otro. Uno es la legítima defensa y otro es la posibilidad de la detención ciudadana. Uno, la legítima defensa, que es una eximente de responsabilidad penal. ¿Qué significa? Es decir, hay un hecho que es punible, ¿no es cierto?, que es castigable penalmente. Por ejemplo, si matas a otro, eso es un hecho objetivo que tiene una sanción. Pero hay algunos elementos que pueden disminuir esa sanción. Por ejemplo, si obraste por miedo, por error, en fin, diversas otras circunstancias. Y hay otras que definitivamente van a hacer que ese hecho, que es matar a alguien, resulte impune. Y eso son lo que se llaman las eximentes. Entre ellas, la legítima defensa. Por ejemplo, cuando alguien te amenaza de muerte y sientes que está en peligro de tu vida y por defenderte, respondes con un balazo. Imagina las circunstancias. O sea, sientes que te están atacando, que te van a robar, que te van a asaltar. Una mujer que puede ser agredida sexualmente y tiene a mano un arma, se defiende y le causa lesiones graves o muertes. Es decir, está exento de responsabilidad penal en ciertas circunstancias que vamos a ver el que actúa en defensa de su persona o derechos. Por ejemplo, el derecho a propiedad. Tú ves a alguien que está queriendo robar la cartera, robar tu billetera o que te quiere agredir en forma personal, a ti, a tu cónyuge, a parientes consanguíneos, algunos familiares, hasta tus nietos, tu primo, toda tu familia. Y de las personas, derechos de un extraño simplemente. Tú ves que van a asaltar a una persona que va al lado, cerca tuyo. También puedes defenderla. Puede ser un acto incluso casi nato. Si vas acompañado de una amiga, van al cine, intentan sacarle la cartera y tú tienes a mano cómo defenderla, lo puedes hacer. ¿Y qué es lo que tú puedes hacer en función de esa legítima defensa? En esa legítima defensa primero tiene que darse ciertas circunstancias. Primero, que haya una agresión ilegítima. Es decir, por ejemplo, si entra una persona a llevarse cosas de tu casa y es un receptor judicial y tú lo agredes, está infringiendo la ley. No hay ilegítima defensa porque es un funcionario que está actuando de acuerdo a la ley. Si entra un delincuente que no tiene ninguna orden judicial y quiere llevarse tus cosas, puedes defenderte. Necesidad racional de un medio empleado para impedirle o repelerla. Y ese es un tema súper conflictivo. Por ejemplo, si entra una persona armada con un cuchillo y tú le respondes con un balazo, podría haber cierta desproporción. Podría haber. Podría. Porque, por ejemplo, si el delincuente que viene está con un arma blanca, que es mucho menor que tu arma de fuego, pero resulta que tú estás indefenso, estás en tu cama y llegó esta persona y te pone un cuchillo en el cuello, estás tan indefenso que a lo mejor hay cierta proporcionalidad al usar un arma de fuego. Claro. Por lo tanto, depende de la circunstancia cuándo va a haber o no proporcionalidad. No necesariamente. No es necesario que sean iguales. Exacto. Exacto. No se equipara. Sino que sean proporcionales. Perfecto. Y el riesgo que está corriendo la persona agredida. No es lo mismo que la persona agredida sea un adulto mayor, un niño, una mujer, un hombre más pequeño que uno más grande. Depende muchísimo de las circunstancias. Y la falta de provocación es suficiente por parte que se defiende o que defiende a otro. Imagina una riña. Si tú estás agrediendo, están empezando una pelea, no es legítima defensa, sino que es simplemente una riña. Claro. Tú estás siendo agresivo con otro y ese otro responde, bueno, se arma una riña. No es propiamente una legítima defensa. Perfecto. Esas son básicamente las diferencias. Ahora, los mayores conflictos se producen en el punto que mencionábamos, en la proporcionalidad del medio empleado. También porque, sobre todo en este caso de la legítima defensa que se llama privilegiada, es decir, que no requiere probar que se producen estas circunstancias que habíamos hablado. En el caso del robo con fuerza, cuando ha habido un escalamiento, cuando alguien se mete por un forado. Por ejemplo, el delincuente va trepando por la pared y se mete por tu ventana y tú lo repeles con un arma, una metralleta, da lo mismo. Estás repeliendo el escalamiento. Ok. No necesita esa proporcionalidad. Se presume que la hay porque en el fondo hay una cierta circunstancia que favorece el miedo, la sorpresa, en fin. Ha habido bastante discusión en cuanto a esto porque en algunos países no está aceptado porque se considera que en el fondo se está valorando más fuertemente el derecho a propiedad que el derecho a la vida. Sin embargo, también... Es una discusión de fondo ahí. Es una discusión de fondo. Jurídica. Claro, pero sin duda si tú estás dentro de tu casa y ves a alguien que está escalando tu ventana, el miedo yo creo que te puede producir con facilidad tendencia a sobre-reaccionar. Perfecto. Sin embargo, eso también piensa si el mismo delincuente escaló ya por la ventana y está dentro de tu casa, no se da la situación de esta legítima defensa privilegiada. Es decir, solo mientras escala. Es curioso, pero así es. Pero hay otros delitos en los cuales también hay legítima defensa privilegiada cuando se están tratando de evitar delitos de especial connotación. Por ejemplo, la privación ilegítima de libertad, la sustracción de menores, la violación o abuso deshonesto, el parricidio, homicidio, robo con violencia o robo por sorpresa. Por ejemplo, si tú ves en estos típicos casos que se llevan una camioneta y ves que va un niño adentro y reaccionas tratando de dispararle al delincuente, obviamente hay cierta desproporción porque puedes causar la muerte, pero estás tratando de impedir que se produzca una sustracción de un niño, que es un delito especialmente grave. Marina, se nos acaba el tiempo, pero entonces, ¿dónde está aquí el límite entre la detención ciudadana con esta legítima defensa? La detención ciudadana es una cosa un poco diferente a la legítima defensa y es el derecho que tienen todos los ciudadanos, derecho, ojo, no es obligación, es el derecho de cualquier ciudadano a detener a una persona que está cometiendo un delito de manera flagrante. Es decir, que lo está cometiendo, que lo acaba de cometer o que está escapando hasta 12 horas desde el momento en que se cometió. Da un tope de tiempo. Por ejemplo, ¿te acuerdas un caso de una persona que fue asaltada en su casa y salió de la casa y lo persiguió el delincuente y lo valió? Bueno, en ese caso se plantea, ¿hay legítima defensa? No la hay, porque la persona no estaba impidiendo el delito, sino que salió a buscar. A tomar revancha, en definitiva. O a detenerlo, probablemente. Puede ser una detención, pero la detención es solamente poner a la persona delincuente a salvo en alguna forma hasta entregarlo a la autoría. De ahí que se cuestione precisamente alguna detención ciudadana por el exceso de violencia. Porque se supone que no debería haber ningún tipo de violencia, sino solamente contención. Marina, gracias por haber venido a CNN Chile. Un gusto. Que tengan un muy buen día. Igual. Nos vamos a una pausa. Volvemos en instantes. No se vayan.